hola qué tal queridos suscriptores yo soy winder san sean bienvenidos a un nuevo vídeo recuerden que me encuentran en youtube como winder san también en facebook como winder san oficial hoy es martes primero de marzo y les tengo excelente información información que muchos de ustedes están esperando y por eso les voy a pedir el favor que me ayuden a compartir acabo de recibir en mi correo información de parte de la oficina de comunicaciones de prosperidad social y tiene que ver con el programa ingreso solidario nos dice lo siguiente información del programa ingreso solidario está disponible en la carpeta ciudadana digital los beneficiarios de ingreso solidario pueden registrarse en la carpeta ciudadana para acceder a la información del programa el gobierno nacional habilitará desde este martes primero de marzo el servicio de carpeta ciudadana digital para los beneficiarios de ingreso solidario los 4 millones 85 mil hogares vinculados encontrarán allí toda la información necesaria sobre este programa de transferencias monetarias entonces ojo gente que el gobierno nacional prosperidad social hoy martes primero de marzo están confirmando que ya está disponible la información de los 4 millones 85 mil beneficiarios que reciben el programa ingreso solidario a partir de este mes de marzo entonces por favor realicen la consulta si aún no sabes cómo hacerlo les voy a dejar a continuación el paso a paso y me dejan el comentario de que les está saliendo en esa consulta si ya les está apareciendo efectivamente actualizado que son beneficiarios del programa entonces les debo el paso a paso de cómo deben consultar y los espero entonces en los comentarios para saber entonces más acerca de esta información que nos comparten el día de hoy nuevamente comparte suscríbete activa la campana y nos vemos próximamente más de un millón de hogares entrarán a ingreso solidario desde el mes de marzo de 3 millones pasaremos a 4 millones 85 mil beneficiarios estos cupos están destinados a los hogares que vienen en situación de pobreza extrema del grupo a de acuerdo con la calificación del 624 lo que significa que al menos el 30% de los titulares de los nuevos beneficiarios sean mujeres para saber si es beneficiario de ingreso solidario debe seguir los siguientes pasos 1 en cualquier dispositivo móvil entre ingreso solidario punto prosperidad social punto gov punto co2 haga clic en el botón registrarse ubicado en la parte superior derecha de la página 3 en el servicio de autenticación digital ciudadana inicie sesión con su número de cédula si ya está registrado o de lo contrario ingrese a regístrate aquí 4 en el tipo de acceso seleccione registro con documento de identidad y continúe con el proceso 5 una vez esté registrado nuevamente ingrese a la página del programa e inicie sesión 6 al ingresar al sistema aparecerá una ventana con la información del usuario registrado verifique los datos y cierre la ventana 7 de clic en el botón consultar giros y beneficiarios finalmente aparecerá una ventana con la información relacionada a su hogar ingreso solidario es uno de los primeros programas en integrarse a la carpeta ciudadana gov digital con donde podrá consultar si es beneficiario las fechas de ciclo y el estado de su pago más cercana a los colombianos prosperidad social